Capture una emocionante visión del rapto en La Gran Desaparición. 31 maneras para estar preparados para el rapto por el Dr. David Jeremiah. En 31 capítulos breves y fáciles de leer, el Dr. Jeremiah responde preguntas sobre el próximo evento en el calendario profético de Dios. Con verdad bíblica sólida, esta es una profecía motivacional que le inspirará a vivir con valentía y expectativa en el mundo de hoy. Solicite La Gran Desaparición del Dr. Jeremiah. La Gran Desaparición